hola hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo miren amigos que ahora nos hemos trasladado a un lugar que por primera vez hemos venido ahorita aquí nos viene guiando Lázaro que el Lázaro por aquí trabaja ahorita andamos aquí si se preguntarán por dónde andamos andamos por el kilo 5 nos metimos aquí por el milagro el milagro se llama aquí por donde nos metimos ahorita andamos aquí en kilo 5 ahorita hemos venido aquí que vamos a ver si podemos hacer una pesca traemos la lo que es la caña de pescar para ver si si tenemos suerte así que cuando ya estemos en el en el lugar ahí donde donde vamos a estar les vamos a estar mostrando vaya ya venimos aquí llegando miren esto es lo que es la área donde uno se puede quedar para pescar básicamente vamos a llegar al cañón donde se puede pescar con cuerda y con caña pero con tarraña también verdad pero lastimosamente tarrañas no tenemos grandes para usarlas aquí en este lado y aquí por aquí es donde vamos a estar ojalá primero dios que agarremos algo para hacer ahí una frita porque esperando en dios que caiga algo para hacer algo aquí vamos a estar esto es un palo de madre sal de aquí del lado de la manglera que aquí ya estamos como en la manglera y nos vamos a trasladar más adelante para que miren aquí cómo está el panorama se ve bien bonito la verdad vamos a llegar allá a lo que es la bocana miren que ahorita aquí hemos llegado que hay hasta un barco petrolero ese dicen que ese barco tiene para estar tres años allí que se le está dando combustible todo el país más que todo supuestamente en china o Japón miren que desde aquí se ve el puerto y todo hay hasta el gran barco miren que bonita vista está aquí en esta hermosísima a saber ahorita vamos a investigar suerte miren cómo está el gran barco allí está el puerto miren y allá está el barco así que es que allá es donde entra quizás aquí está miren que acabamos de venir cabalito a la mera hora que está llenando miren cómo y aquí se ve que llena pero rapidito pero miraba quizás lo del tumbo es porque hay para el agua para abajo otra vez ve ve ahí va todo el agua otra vez para abajo quizás el tumbo vaya gente ya estamos aquí en el lugar miren ahí andan los bichos ya queriendo agarrar unas jaibitas para para ver si preparamos unas jaibas para para almorzar para la comida pues y aquí está cristian ahorita armando la caña que ahí está poniendo el señuelo que salvavidas maleta maleta pues mira aquí está la caña pues gracias a la tía evelyn que están que cristian ya las está armando estamos haciendo este intento aquí solo que fijate que para ponerle aquí en estos señuelos va a haber de quitarle esta voladita por qué porque no se puede poner así es que se le tiene que hacer este que tiene que tener como otro ganchito este así como otra es que esta voladita creo que viene para es que es que es que es que es que entonces esto tiene que ir como amarrado va así que vamos a ver cómo hacemos para para el mar ahí gente miren la verdad este lugar está bien hermoso aquí donde andamos miren pura naturaleza todo solamente que está bien encuevado y allí está el puerto mira ya están los barcos miren que hermosa vista de aquí y pues a ver que nos prepara dios para este día ojalá que podamos agarrar aunque sea un pescadito con la caña primero dios ya vamos a ir a ver si agarramos algo ya vamos a ir a ver si agarramos algo vaya mi gente miren aquí andamos ya viendo probando esto verdad porque no podemos no podemos usar las cañas pero vamos a intentar este día porque hasta me metí ya a destrabarlo porque ya me había trabado ya pues miren aquí vamos a andar nosotros este día la verdad si no pues si no todo que que agarramos algo verdad porque como andamos más que todo andamos experimentando probando estas cositas que son las cañas de que nos compró la tía Evelyn pues gracias a dios y pues más nada que aquí vamos a ver que que cocinamos para almorzar más de otro rato yo creo que vamos a hacer una carnita se va a convertir en una parrillada la pesca o algo pues no sé ya vamos a ver que hacemos porque no tenemos mucha experiencia en lo que es cañas de pescar verdad y pues aquí andamos intentando ahorita viendo si este yuri anda buscando jaivas dice si si no ya me voy a meter a caretear yo porque con las cañas no creo que le hallemos pero vamos a ir a a tirar la caña al cañón más que todo así que estén pendientes sigan viendo allí a ver que que es lo que sucede en el transcurso del día vayas vayas últimos miren el chino acaba de hacer el tiro con la caña miren miren arriba del palo me quedó el hilo trabado y el señuelo en el agua miren eso que se ve ahí es el señuelo ve solo que el chino en el palo lo trabó jajaja uuuh nosotros aquí andamos intentando con estas calles vidente que vieron que esta bien difícil esta gracioso mas que todo ya miren hay payuri hay payuri hay payuri de trabajo hay payuri de traballos aquí por este de tal hachus allí el tiro bien letal vale el tiro es que lo que pasa es que aquí es que aquí donde lo venista tiramos Vamos a ir para el playón Vamos a cruzar Allá vamos a ir Vamos a cruzar aquí la frontera Ah pues vamos a ir allá Vamos a esperar que el chino destrabe aquí La tabla arriba pues Para que vean la pesca arriba de los palos Mira el chino arriba del palo Anda pescando Vaya mira ahorita Aquí el chino va a hacer un tiro Ya logramos destragar el anzuelo Ahí se te manió Ahí es que en la caña la tenés maniada Ahí ve chino Vaya miren ahorita aquí el chino va Va a hacer el tiro ahorita a ver como nos sale Va a hacer el tiro Ya quedó en los árboles pero aquí no hay Vamos pues dale Miren ahí va Allá puede caer que el viento lo lleva Pero miren Está llevando mucho el viento Ahí está maneando ahí el chino Miren Miren que bonito El hilo se va para el lado abajo Porque como la brisa se lo lleva para allá Allá viene Es que es por encima viene Sí, venía un gran caiman ahí de entrada Pero es que está muy fuerte la brisa Aquí a la orillita viene a salir Lo voy a tirar aquí Tíralo para arriba para que caiga aquí Por abajo Vamos a tirar más allá Vaya, deja para que vean Nos vamos a cruzar para el otro lado Solo que haga el otro tiro el chino Vaya, dale pues Dale chino Dale, tú puedes Vaya, viste Que le tenía que apuntar a los palos Para que él se fuera para abajo Ya a ver Ya les voy a enseñar Tal vez se logra ver Donde viene Que es como va por el lado de arriba Por eso le lleva el viento Pero miren Aquí viene Ya les voy a enseñar Ahí viene Nadando Miren Ahí viene Ahí salió De allá para acá ¿Por qué? Como el viento va para allá Y el cañón agarra para adentro ¿Crees? Sí Bueno, ya vamos a ver Nos vamos a cruzar entonces Vaya gente Entonces Miren Vamos a dejar este video aquí Vamos a regresar un próximo video Porque Ahorita está entrando todo El llenante Y ya cuando la manija llene Acá se va a poner más bonito Para tirar las cañas Porque ya va a estar tiempo Bastante lleno de agua Y también entra más pescado grande Y ahorita vamos a hacer la cocina aquí La vamos a hacer la cocina para almorzar Vamos a hacer ahí una carnita Y unos pedazos de pollo Allí gracias a la amiga Carmen Que le dije yo Que iba a ocupar el dinero para eso Y ahorita vamos a hacer esto No, en el próximo video Porque otra cocina va a quedar buena Una tarde de cocina No, en el próximo video No, en el próximo video No, en el próximo video No, en el próximo video